¡Suscríbete al canal! ¡Seremos millonarios y conquistaremos el mundo! Oye Victoria, yo no estoy en esto para ganar dinero. Tengo un sueño. Creo que algún día todos los habitantes del mundo conocerán la mayoría de los caseros como Greg que nos obliga a hacer todo. Apenas puedo contenerme. ¿A dónde crees que vas ahora? Iba a vender cilindros de gas. Tú no sabes vender nada, ni siquiera hablar por ti misma. Ahora hazte un lado y observa cómo trabaja un buen vendedor. ¡Ya estoy hasta aquí de personas como ustedes! Lo siento. Creí que eras... un enano de circo. Tengo un nuevo sueño Victoria, que algún día llegaré a ser una vendedora tan buena como tú. Ahora cállate y déjame hablar a mí. ¿Los conozco? No lo creo, pero le gustaría ver unos finos tanques de gas. ¿Mi esposa los envió? ¿Cómo sé que no son del FBI? Puedo asegurar que somos alumnos de secundaria haciendo gaseros. Cielos, lo que deben estar pensando. Olviden lo que les dije. No señor, no necesito chupones de goma. Pero les diré una cosa. ¿De casualidad tienen protectores contra morsas? ¡Llamen a la policía! ¡Llamen a la policía! ¡Llamen a la policía! ¡Llamen a la policía! ¡Llamen a la policía!